¡Celebra con nosotros el Día de la Cultura Afro-Peruana en la provincia de Chincha, cuna y capital del folclor y arte afro del Perú! Recordando al célebre decimista Nicomé de Santa Cruz como parte y esencia de la historia peruana. Además, la presentación de la agrupación Yoruba Güe con danzas, show afro, zapateo, con exhibiciones artesanales y gastronomía, fomentando de esta manera el turismo. En los distritos El Carmen, Pueblo Nuevo, Tambo de Mora y la provincia de Chincha. Este sábado, 4 de junio, en Megaplaza, desde las 4 de la tarde. Chincha, capital del folclor y arte afro-peruano, los espera. ¡Suscríbete al canal!